Ahora que Kay del Castillo causó la controversia por posar muy sensual en la portada de la revista del Conejito, a la expectativa de saber si posará en poca ropa, don Eric del Castillo resultó completamente sorprendido, pues no tenía idea de dicha publicación y fue su hija Verónica quien aclaró que es lo que prepara a su hermana Kay. ¿Tiene una portada en la revista Playboy? ¿No sabía? ¿Primera noticia? Es una entrevista, es una entrevista. No, primera noticia de verdad. Infórmenme, por favor. No, es una entrevista nada más, sí. Fue lo primero que le pregunté. Yo terminé en shock, así, no que no. ¿Ah, está en Playboy? Sí, en Playboy. Es una entrevista, es una entrevista. No tenías que saberlo, pero ya lo sabes. Mis colegas te informan muy bien. No, pues ahora no hay mariachi ni recibimiento ni nada. Pero acaso a don Eric le hubiese gustado que su hija posara completamente desnuda, el actor nos compartió. No se había regañado, pues ¿cómo? ¿Se deja regañar todavía? No, pues ahora últimamente no sé, no sé cómo anden las cosas. Ya desde que es la reina del sur. ¿No le hubiera gustado a usted que pasara así? Pues no, 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 no. Yo estoy a la antigüita todavía, ¿no? Sí, todavía había valores, muchos valores. Todavía los hay, pero no tantos como antes. Hoy hablamos con ella, ya va a estar pronto por acá. Ya nomás en cuanto termine lo que está grabando ahorita, la reina del sur, se viene para México luego, luego. Por otra parte, dijo continuar con su rehabilitación después de haber estado gravemente enfermo. Un poquito malito de mi espalda, me operaron, pero ya estoy bien. Ya dentro de una semana renuevo nuevamente mis ensayos de la obra de teatro. Yendo a rehabilitación, allá está la villa, a ver al doctor Dufo. Ahí estoy yendo lunes, miércoles y viernes. Y pues todos están asombrados de que a los 15 días ya andaba yo caminando como si nada. Del Castillo también reveló que su esposa, Kate Trillo, continúa con problemas de salud. Está malita el herpes, muy latoso de los nervios, se le bajaron las defensas y pues ni modo se quedó en casita. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pabel Hunda.